Gracias por continuar en Sintonía de tu País al Día. Iniciamos con el movimiento Coalición por la Defensa de la Constitución que advirtió que si se reforma la Carta Magna se pondría a producir en el país una situación impredecible. Nuestra compañera Carolina Lorenzo nos cuenta más. Anunció que a partir del lunes colocarán un libro frente al Congreso Nacional para que todos los dominicanos que quieran firmarlo en contra de una posible modificación a la Carta Magna. Desde ese día el libro recogerá un millón de firmas y estará abierto frente al Congreso Nacional para que todos los ciudadanos que estén motivados a defender la institucionalidad y la democracia de la República Dominicana puedan sumarse a esta causa y pasar a firmarlo. Mientras José Manuel Jerez de la coalición le recordó al presidente Danilo Medina que él puso a Dios como testigo cuando juró respetar las leyes y que ese mismo Dios a quien pretende engañar se la cobraría. Usted puede todavía salir holgadamente, se lo decimos de corazón, presidente Medina. No es fuerza el mismo, porque recuerde, Dios no puede ser burlado. Usted hizo un juramento delante de Dios. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, dijo que todos los dominicanos deberían estar detrás del presidente Danilo Medina para que siga gobernando. Yo estoy diciendo que todos los dominicanos y dominicanas deberán estar todos detrás de Danilo. Un presidente bien valorado, el tercero en la región, el quinto en el mundo. Les informó Carolina Lorenzo.